Se acaba noviembre, literalmente el último sábado, y hoy tenemos un gran programa. Hoy va a estar con nosotros Avenida Utopía, con acento en la I, porque es pasado, participo en Futuro Plus con Perfecto, y el grupo Insomnia. Muy ad hoc a lo que hacemos aquí en Desvelados. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, raza desvelada? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más, un capítulo más de Desvelados, donde como cada sábado te presentamos a las nuevas propuestas del rock en español, del rap, de la pantomima, del malabarismo y hasta de los disfraces en Desvelados, siempre te presentamos lo nuevo, y tu chamba, si esta misión decides aceptarla, es promover, impulsar, seguir y compartir las publicaciones de las bandas. Hoy tenemos dos bandas sensacionales, una se llama Insomnia y la otra es Avenida Utopía, y por supuesto hoy, que es 25 y mañana que es 26, estaremos grabando el Coca-Cola Flow Fest. Así que la próxima semana vamos a tener programa especial desde el Desvelados Tour al Foro Sol de la Ciudad de México, donde va a estar Ivy Queen, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Maluma, Cuero Mil, ¡Ah, Maluma! ¡Ah, Danny Ocean! ¡Danny Ocean! Ese sí me cae bien, porque tiene bonitas letras. Entonces, ¡Ah, y Gera MX! Por supuesto, Gera MX y muchas bandas más. Así que no te vayas a perder la próxima semana el Desvelados Tour desde el Coca-Cola Flow Fest. Por lo pronto, no te duermas. Comenzamos, ya está en el escenario, aquí está Insomnia. Esto es Insomnia en Desvelados y este tema se llama Last One Meeting. ¡Ah, tío! I don't deserve affection, dasu I will belong to my dissatisfaction I don't deserve the one you left me But it's always wrong Don't even try to watch me directly I'm fine, I think you're calling me But why, why, why This is the last one meeting Beyond my smile, I'm really bleeding I don't even know who I am feeling I think you don't care I say it won't stop your phone It's a bit too much Cause my heart beating I don't even know who I am feeling I don't think you don't care Don't go tell that I'm wrong Cause I'm almost there more than you're scared soon It's sad that you're holding At least I am the dumb that you know can't control Baby, yeah Don't even try to watch me directly I'm fine, I think you're calling me But why, why, why This is the last one meeting Beyond my smile, I'm really bleeding I don't even know who I am feeling And I think you don't care I think you don't care I say it won't stop your phone It's a bit too much Cause my heart beating I don't even know who I am feeling And I think you don't care I don't care I feel something in my mind I can't forget Careful with the memories you live Baby I feel something in my mind I can't forget Can't get over with the last thing That you say This is the last one being Beyond my mind, I'm literally bleeding I don't even know who I am feeling And I feel broken I say the world won't stop ya But it's up to the mosque in my heart beating I don't even know who I am feeling And I feel broken Wow! This is the last one being Beyond my mind, I'm literally bleeding I don't even know who I am feeling And I feel broken I say the world won't stop ya But it's up to the mosque And my heart beating And I don't even know who I am feeling And I feel broken Oh! Oh! Yeah! Gracias. Señoras y señores, raza desvelada No se te olvide que la próxima semana Tenemos el programa especial de desvelados Desde el Coca-Cola Flow Fest Que va a salir el 2 Pues literalmente el 2 de diciembre Y luego tenemos programa Con... Ay, ¿cómo se llamaban antes? Mississippi, Queens, D.C. Los difuntos Van a estar tocando los difuntos Vamos a Saltillo Vamos a grabar con Cabrito Vudú Y con nuestros amigos de Minerva Desde Toluca Desde la Ciudad de México Bueno, más bien el Estado de México Y ya, literalmente se acabó el año Tenemos programa especial de Navidad Programa de Año Nuevo Y el 6 de enero Melchor, Gaspar y Baltasar Te van a traer un programa Increíblemente metalero Con Lacrimosa Amon Amarth Halloween Carcas Guns N' Roses Muse Slipknot Y todo lo que grabamos En el Hell and Heaven Así que no te lo vas a perder Bueno, pues Señoras y señores Ya tocó Insomnia Y aquí está con nosotros Avenida Utopía Muchas gracias, gracias Te dije Tráete acarreados ¿Te acuerdas que te dije? Te dije Bueno, nada más una exnovia Y algo No me alcanzó para los lonches Está bien, sí Se fue de lonche Y la joya de ponche Vamos a presentarse De izquierda a derecha Por favor Adelante Avenida Utopía Hola, yo soy Lex Y toco guitarra y voz Muy bien Hola, yo soy Aldo Y soy el vocalista Muy bien Yo me llamo Roberto Y toco el bajo Yo soy Eddie Y toco la batería Ok ¿Quién arrancó? Aldo, ¿tú empezaste el proyecto? ¿Lo arrancaste tú? ¿Quién se le ocurrió la idea? Acá, mi compadre A ver, platícanos ¿Cómo nace Avenida Utopía? Bueno, primero ¿Por qué el nombre? Y si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Avenida Utopía Sí, sí No, Utopía No, Utopía Utopía, ok El nombre no tiene un significado así como que particular o profundo ni nada Simplemente es una… en alguna ocasión que estábamos buscando nombre para la banda Teníamos muchas opciones Yo me acordé de un dibujo que tenía ahí en la… en alguna libreta que tenía en la prepa Y el dibujo era una avenida con varias cosas como que referentes a cosas que me gustan O sí, y decía Avenida Utopía el dibujo Entonces, pues le dije en aquel entonces a Aldo, que estábamos el y yo en la banda De que, oye, pues ¿qué te parece este nombre de Avenida Utopía? Y me dijo, no, pues sí, va Y se quedó desde entonces Y deja tú, está libre en todas las redes sociales No había ningún otro Avenida Utopía Porque luego… ¿Y qué página tienes? Avenida Utopía.com.mx ¿Por qué? Si no había otro Avenida Utopía Le dejas el .com, ¿no? O se quedó como así nada más Avenida Utopía, Facebook, Instagram, Twitter O… ¿Cuáles son tus redes sociales? Ahí a la Canon, por favor Avenida Utopía en todos lados Facebook, Instagram, TikTok, Spotify Fotolog, Unifans, todo Próximamente Próximamente, próximamente Muy bien Entonces, ¿ustedes dos arrancan la banda? ¿Cuándo? Bueno, la idea de la banda empieza desde que yo estoy en la SECU Pues por bandas que yo veía, pues de morro ¿Cómo tienes? Pues bandas como System of a Down, Red Cochillipepers, Nirvana Bandas que particularmente me gustaban mucho Como tocaban en vivo O sea, yo las veía y decía de que Ah, no mames, o sea, está muy… Se ve que se la pasan bien chido tocando Pues, o sea, hacen mucho desmadre y así Entonces, pues, como que dije Ah, yo quiero hacer algo así De que pasarla chido Entonces, pues, desde la SECU Fue muy lento el proceso de integración de cada integrante O sea, por ejemplo Comencé la banda con mi mejor amigo Que era el bajista en aquel entonces Que ya no es tu mejor amigo Sí, pues todavía Ya lo perdoné, ya lo perdoné Después en la prepa conozco a Aldo y a Eddie Y luego en la facultad ya conocí a Ro Y pues ya la banda como que se iba formando De repente hubo cambios ahí de alineaciones Hubo un tiempo en el que de hecho Ro y yo nos quedamos Él y yo en la banda y otro baterista Entonces, ahí hubo muchos cambios en la banda Pero pues básicamente como que la alineación original ya regresó Y pues vamos como que empezando de nuevo otra vez Pero alguien te va a preguntar algún día ¿Qué fecha empezó a venir Utopía? Ahí me gusta Tienes que ponerle una fecha Aldo Porque qué día soplan las velitas Pues fue como principios de que de la prepa O sea, podríamos decir que fue Pues tienes que ponerle una fecha güey Pues fue Tuvo que haber sido septiembre 36 de febrero del Fue febrero No, no güey No, porque entramos a la prepa en agosto güey Y parece entonces que ya empezamos a platicar de bandas Ya era como que Bueno, entonces ponle una Vamos a ponerle una fecha ahorita güey Vamos a ponerle 31 de agosto Mira, la idea de la banda pues Como plan de 21 de agosto Ándale, 21 de agosto Porque no se te olvide Exactamente Pero originalmente, bueno, la banda pues La idea nació hace mucho Pero nosotros como banda Como idea Como agrupación Pues yo diría que a partir del 2018 Es cuando empezamos a tomar más fuerza Fue cuando empezamos a De verdad a tomarnos A tomarnos lo de la banda en serio A compartir ideas A empezar a tocar también en vivo Fue cuando empezamos a tocar entre 2018 y 2019 Entonces Pues ese fue como el punto de inflexión de la banda Muy bien ¿Y cómo entras tú, compadre? Tú fuiste el último de entrar, ¿no? Ah, fuiste tú ¿Tú tocas el? La batería ¿Y tu nombre es? Eddie Eddie, perdón Agarra el micro, agarra el micro Eddie Eddie, ¿tú cómo entraste o cómo te convencieron? Híjole, pues este Pues yo ya conocí Te dijeron Mira, ven, tenemos unos cachorritos Tenemos dulces No, pues este Yo ya tenía muchas ganas de tocar la batería Pero yo no tenía una Y hasta que entré ya a la facultad Mis papás me pudieron apoyar comprándome una Y fue cuando hablé con Alexis Y le dije ¿Qué onda? Pues no tengo banda Y yo sabía que ellos dos tocaban Pues tenían ahí ideas y cosas entre ellos dos Y ya fue que yo ya me uní a ellos Y ya empecé a tocar de que Con ellos ahí por el 2014 ¿Tus influencias? Híjole, pues este A mí me gusta más el punk Así que yo diría que más Como Green Day Sun 41 Bad Brains Descendants Por ahí Blink Blink 182 Por ahí Muy bien Comparen, a ti no te pregunté Tus influencias Pues A mí me gusta mucho Cómo toca Steve Harris Yo soy entre Rock y metal Muy bien Aunque como siempre Uno termina diciendo Que escucha de todo ¿Verdad? Pero Pues sí me gusta mucho Steve Harris Me gusta mucho Flea Me gusta mucho Justin Tunchellor De Tool Y bueno Algo que sí es importante Mencionar Que ellos me gustan Que sean mi influencia Tampoco significa Que toque como ellos ¿Verdad? Claro Pero cuando empezaste a tocar Dijiste Ay quiero ser como Porque todos empezamos Y lo repito Esta canción Empezamos jugando Empezamos por fingir Y terminamos por creer O sea Como quién jugabas De niño Quieres ser como No, como Steve Harris Definitivamente O sea Él creo que sí fue Mi bajista favorito Y es mi bajista favorito Y He tenido la oportunidad De verlos en vivo Y pues Son como esos momentos Importantes de la vida Cuando uno vea Sus ídolos Sus héroes A las personas Que veían Con tanta ilusión Escucharlos Entonces pues sí Yo diría que Steve Harris Es mi ídolo A mí nunca me ha preguntado Que quiénes eran mis influencias Pero no No es mi entrevista Dale Seguimos ¿Cuáles eran tus influencias? Porque tienes voz acá Porque tienes voz acá Tipo Cerati Tipo Tipo José Forrest Tipo Salvador Moreno De la Castañeda Tienes así la voz de Estás llamando al 1-800 Lorena Herrera Pues Mis influencias Bueno Tengo influencias Como que de voz Pero también tengo Influencias de música Que siempre me ha gustado De hecho Desde la seco A mí me gusta mucho Iron Medium Pero pues ahorita Mi top varía mucho Más o menos Entre las bandas Que me gustan Pero creo que Entre los cuatro Yo soy el que escucha Como que cosas más pesadas O sea Si me gusta el death metal Black metal Y cosas así Pero pues también Me gusta mucho Mon Laferte Por ejemplo Ay cabrón Como brincas De No sé güey De carcas güey A Mon Laferte Me gustan muchas cosas diferentes Pero pues eso me gusta Precisamente O sea como que tener Ese rango Para poder pues experimentar Una cornucopia De opciones Exactamente Para poder hacer Cosas diferentes Pero pues en cuanto a voz Bueno como tal Como vos no Pero Trent Reznor De Nine Inch Nails Me gusta mucho O sea me gusta Todo lo que él hace Mike Patton De Faith No More Bruce Dickinson Precisamente Iron Medium También es uno De mis influencias Igual Es que cante como él Pero pues Es algo a lo que Quisiera aspirar Y pues ya Sí muchas cosas Me gustan Y bueno El primer toking De cualquier banda Emergente Nunca se olvida ¿Cuál fue su primera tocada? Hace poco Inspector Que cumplió 28 años Subieron precisamente El flyer De su primer toking Y les pusieron Los inspectores Me acuerde mucho De la película De Tom Hanks De Wonders No sé si la han visto Que lo presenta El primer DJ Y les pusieron De Oniders Porque no sabía Cómo se pronunciaba De Wonders Puñetas De Juan Entonces ¿Cuál fue su primer toking? Pues sería el de San Pedro El de Danchos y Gangas Que O sea Que en ese Sí Estábamos bien morros En esa ocasión Tocamos con Serbia Apenas empezando Serbia estuvo en ese concurso De hecho Ahí les fue Diferente obviamente Neto es mi sobrino No sé si sabían Sí 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 De mi heredó Quitarse la camisa siempre Cuando tenía yo Cuadritos Perdón Pero lo cambié Por un edredón No fíjate Con Serbia Qué chingón Hace Hace qué ¿Qué fue? En 2014 Algo así Nachos y Gangas Ahí tenemos fotos Guarda todo eso Guarda todo eso Porque neta De repente Explotan las bandas Como por ejemplo Le pasó a mi compadre Franco Escamilla De repente Se hace un boom Y el primer Programa de televisión Que hizo Franco Escamilla Fue Desvelados Y traía la greña larga Acá porque le gustaba Igual el metal Y cantaba canciones Eclesiásticas Ganó un concurso Donde él Se integró un CD Que se le regaló Al Papa Juan Pablo II En su última visita a México Y no encontraban el video Y la mamá de Franco Hijo Yo lo tengo en VHS Y ahí está Ya salió Entonces guarden Todo ese material Porque vale mucho la pena Ahorita me platican Cómo componen Cómo le hacen Si no se pelean Con las influencias Y de repente Oye Están sacando una rola Y dices No yo la quiero más pesada No que sea melódica Que no haya Que no haya Que no haya Que platican Cómo nace ese proceso creativo Y que sigue para ustedes Va Va Ya habían tocado con Insomnia Ya habían alternado alguna vez Los conocían Me parece Ni ningún table Nunca coincidieron No He visto el nombre Habías visto el nombre Pero pues no Nunca lo sé Cerca del micro No se oye No se oye Perdón Perdón Se me olvida O sea He visto en flyers De que Insomnia Va a tocar en eventos Que comparten así Pero como que coincidí Realmente no Así que Mucho gusto Y la verdad es que Hoy es el nombre Insomnia Y suena Death Metal Gótico Y no es cierto Tocan folk Balada Sí güey Con mandolina Y todo Con madre No güey Claro que no Insomnia está en la casa Fuerte el aplauso Nosotros somos Insomnia Y este tema se llama Midnight Rose So let's go They're calling They're watching But I'm already up and do So I'm talking about My voice is already It's already That they're falling once They're chosen once To stay inside At the temple The walls And right But their heart Is in heavy Is in heavy And now I have blood The core Responsive And the voice Inside my head There's nothing wrong When I don't know But I will act To understand What the hell The people's gone And so The cell phones Can't wake up I want to get Out of fear When God's love Was always pure For this time Is it somebody inside What would pray to God If the stone was only one Why the rules are in opposition So like Who is the new name We're as far as we want to And to undo I'm telling you Good morning The smile things Hope will ring I'm crazy too But I still remember, still remember The beginning and the other's life The other both lies are always fine We want to go, but skip all the crosses All the crosses But the fallen ones, the chosen ones To stay inside of the temple Was drawing on, but their heart is already It's already And they'll I applauded always for people and their voices at night There's nothing wrong, well I don't know, but I would like to understand What the hell the people's gonna stop themselves and can't wait for I will still get hold of me, oh I can't stop what's always wrong, but it's always there to wait inside What we're praying to God if there was only one Like the rules are in opposition, so like who is the new name We're as far as we want them, but you want them Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running again, keep running again, that means don't play a thing Keep running away, keep running away Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away, keep running away, that means don't play a thing Keep running away, keep running away Of the victim chamber now Keep running again, keep running again Of the victim chamber Keep running away, keep running away Keep running away Keep running away Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos, egresos e inversiones con un solo clic Con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero Desde tu celular invierte hoy en un mejor mañana Controla, planea y crece Descarga Open Money Open Money Juntos revolucionaremos la educación financiera Hola, yo soy Jimena Seriñana No te duermas Desvélate con nosotros aquí en Desvelados Êx Chegamos Buenas noches, nosotros vamos a Avenida Utopía desde Desvelados. Esta canción se llama Terapia Gestalt y será nuestro siguiente sencillo. Terapia Gestalt 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 primero, ¿cómo empezó la banda o más o menos cuándo? Pues todo empezó como que en la facultad, todos estábamos en la misma facultad, bueno, atención de Chris, él ya entró después, pero… ¿Ustedes en física nuclear y estaban en comunicación o en qué estaban? Sí, nosotros, bueno, ya acabamos la carrera en sí también. ¿En cuál estaban? En arquitectura. Ah, muy bien. En la UNL. Empecé con estos chavos, este Kevo y este Pedro, ellos me invitaron. Yo estaba en otra banda, pero pues la dejé, ¿verdad? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? El chisme completo, güey. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Manhood, un saludo. ¿Mangood? ¿Con D al final? Sí, con Manhood. ¿Mangood? De hecho, una vez tocamos aquí, entonces… ¿De veras? No me suena el nombre. ¿Mangood era un dios nórdico o por qué Mangood? No sé. No sé quién le puse a la mano. ¿De qué te dije? No te vayas a salir de Mangood y ya luego, luego te saliste y te fuiste a tu grupo. Sí, dije, nada, aquí soy. Dije, a estos vatos sí les filarman y me gustó su vibra, entonces dije, yo le entro con estos chavos y de cuenta, pues, tío, como todo empezó en la Facu y ya después empezaron a agregar otros chavos, pero unos se salían, otros entraban, pero en sí como que la historia más de detalle, pues, la tienen estos que ellos sí fueron los que iniciaron. Bueno, bueno, si quieres, dale. Lira. Guitarra 1. La manera en que empezó la banda fue que me los fue robando uno a uno. Todos tenían banda y yo era el único que no tenía. Entonces, les fui diciendo que únanse a la banda que estaba haciendo, igual, no importa que sea su segunda banda, y ya, casualmente, fueron tronando todas las bandas donde estaban ellos, y ya terminaron quedándose conmigo. O sea, que de veras así los fuiste. Fuiste el Yoko Ono, güey, de todos los demás grupos. ¿Cuándo empieza Insomnia? Insomnia empieza más o menos en el 2017. Ok. Fue cuando conocí a Pedro, él fue el primero al que agarré, después fue Luis. Teníamos otro bajista que se llamaba Isaac, pero se salió de la banda, entonces invitamos al Maui. Me robé a Maui. Me lo robé de un Kinder. Y luego ahí fuimos como alternando entre varios bateristas, fueron como unos cinco, yo creo, y hasta recientemente entró este Cris. Tiene como desde marzo que está con nosotros. Este mes nos trajimos de la iglesia, entonces prevé unos coros. Entonces, ¿sí es cierto lo que dije que era balada eclesiástica lo que cantaban? No, no es cierto, no. No, no, no. ¿Pero cantan en español o en inglés? Tenemos canciones en español y en inglés, pero normalmente escribimos más en inglés. Muy bien. ¿Y estaba Libre Insomnia en todas las redes sociales? Sí. Porque luego pasa, como nos pasó con Desvelados, Desvelados Televisión en Facebook, Desvelados Bien Bajo TV en Instagram, Desvelados nada más en YouTube, o sea, es un desmadre, o sea, no hay una solo. De hecho, en Facebook tenemos de que Insomnia normal y en todas las demás redes sociales estamos como Insomnia MX. Insomnia MX. Ahí diles que te sigan ahí en las páginas. Síganos en todas las redes sociales como Insomnia MX. ¿Y ya tienen rolas en Spotify? Sí, en Spotify ya tenemos rolitas. Tenemos nuestro EP que se llama Change My Love y dos singles, Azul y Last One Mirroring. Muy bien. Pedro, ¿cómo se llamaba la banda en la que estabas antes que te robaron? Ah, no manches, el nombre está bien feo. Pues no pasa nada. Se llamaba, es que era una banda así como pues nada más para echar desmadre en la prepa. Yo de hecho no me gustaba tanto la música hasta que con ellos me fui dando cuenta que sí me gustaba, pero me dijeron así de que nada, métete y se llamaba Scissors and Machetes. Scissors and Machetes. Sí. ¿No está mal el nombre? Es que era como Guns and Roses, pero Scissors and Machetes. Sí, bueno, por ejemplo, Control Machete, antes de llamarse Control Machete era Fusca Sinopales. Ah, bueno, pues. Sí, güey, que era Guns and Roses, era un cover. Saludos a Michiba y al Toy Kenobi, que luego se va a Pasto y luego ya Control Machete. ¿Está bien? Scissors and Machetes, ¿no está mal? Suena como banda chicana de que voy a ir a cortar el zacate de casa en casa, ¿no? ¿Y que cantaban en inglés también? No, era puro español. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo, qué fue lo que te trajo el proyecto? O sea, ¿cómo te dejaste convencer de salirte de ahí a venirte para acá? Es que primero yo tocábamos así y luego pues terminó la prepa y pues yo pasé ahí a la facultad, ¿no? Entonces ahí conocimos, conocí a Kevin, pero pues nada, era pues amigo, camarada y pues mi banda de Scissors and Machetes pues como que se empezaron a distanciar, ya no ensayaban y dije, pues no sé qué voy a hacer y ya me quedé así y este Kevin me empezó a decir de que no, vamos a juntarnos a tocar, a tocar. Así como que los ordeé unas dos semanas y luego dije, bueno, ya, vamos. Ghosteado, güey, bien desaparecido. Y luego dije, no, bueno, ya vamos a ver qué sale, ¿no? Y luego ya metimos al Isaac, que se salió y luego así fue empezando todo como dijo Kevin, pero así fue como dije, vamos a darle la oportunidad y salieron cosas chidas. Entonces me quedé. 2014 para acá. Me imagino que todos tienen chamba normal, trabajo normal y luego ya, pero sí se juntan para ensayar porque pues el Gran Silencio tiene 30 años tocando juntos. ¿31? 32 años tocando juntos, lo mismo que Desvelados y todos los días ensayan dos horas diarias. No, no, pásamelos de una vez, por favor. Perdóneme, perdóneme. Quiero agradecer a mi comadre Chloe que trajo estos quequitos exclusivamente para Insomnia y el vocalista de Desvelados, o sea, ustedes y yo. Es uno para cada quien. Muchísimas gracias, una disculpa que no alcanzaron para los demás, pero busquen en todas las redes sociales Chloe Coffee Shop and Traditional Bread. Ella canta en español, pero el grupo se llama en inglés. Chloe Coffee Shop and Traditional Bread es de Death Metal, su banda. Sí, ahí está Chloe, saludos. Le va al Monterrey. Muy bien. Bueno, ahorita seguimos platicando porque hay muchas chorchas que platicar. Nada más dígame quién compone las roles. ¿Cuál es? Ah, yo no fui. En general, yo y Kevin, pero bueno, me compuesto un poquito más yo, pero pues… ¿Primero letra y luego música o nace primero la música y luego la letra? Instrumental y luego la letra y ya la composición melódica de la voz. ¿Qué es más difícil, sacar primero el tono y la rola y el estilo y luego poner la letra o traer la letra y luego ver cómo la vistes? Para mí es más difícil tener la letra y luego acoplar todo eso porque es un desmadre, o sea, que todo cuadre. Mejor al revés. Mejor al revés. O sea, ya que esté la música ya es más fácil escoger las palabras que entren ahí. La estructura y todo. Vas armando los legos. Muy bien. Bueno, pues estamos con Insomnia en Desvelados y entonces sí estaba libre todo. Insomnia MX en todas partes, menos en Face, que es Insomnia. ¿Cómo es el logo el que está ahorita? El logo nomás es una tipografía que dice Insomnia, pero en Instagram de hecho estamos como Insomnia-band-mx. Insomnia-band-mx. Insomnia-mx que está ocupado o qué? Sí. Bueno, es que como que dijimos para registrarnos está mejor así y nada más en Spotify si estamos como Insomnia-mx y en Facebook. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Facebook-insomnia. Es que yo le iba a corregir pero no tenía el micro. Sí. ¿Y Facebook? En Facebook estamos como Insomnia-mx. Ok, Insomnia-mx. Spotify-insomnia-mx. Ok, Spotify-insomnia-mx. ¿Y YouTube? En YouTube. También, igual nomás en Instagram. Eso es donde estamos en Insomnia-band-mx. Insomnia-band-mx. Guión bajo de Monterrey. Guión bajo cantamos en español y guión bajo también en inglés. Oficial, oficial con doble F. Con doble F. Sí, oficial con doble F y Z, ¿no? Ah, la madre. Bueno, ahí está. Para que los busquen en todas sus redes tenemos música para ustedes, señores y señores. Avenida Utopía está en la casa. Nosotros somos Avenida Utopía y esta canción se llama Ella no sabe Hola de nuevo, ¿cómo te va? No me sorprendes y no me extrañas Tú no eres un grupo unilateral Con tu actitud algo superficial Estúpido, muy sincato Yo bien sabía que serías solo un rey No, tus brazos, tus flotos No tolero que te vean otros ojos No, no Los primeros días tú me buscabas Ahora de pronto ya no haces nada Hoy un sol en un buque de dos Ya no me creo en tus bellos cuentos Tantas noches analizando cada una mejor vez Vida y muerte Poco a poco se cae nuestro cuente Y ella no sabe Que la veo y quiero hacerla a pedazo Ella no sabe Ella no sabe Que me muero por el administrador Ella no sabe Que mucho tiempo la estuve esperando Ella no sabe Ella no sabe Otras vejas, memoria vacía Miradas fiel, sonrisas con hipocresía Tu brujería ya no sirve aquí Cualquier cosa ya ni tarde decir Juegos, estudios, poemas Se han vuelto absurdos Canas, mentes, lado a lado Ya no me creo en tus bellos cuentos Y ella no sabe Y ella no sabe Que me muero por tenerla en tus brazos Y ella no sabe Que por mucho tiempo la estuve esperando Y ella no sabe Y ella bien sabe Y ella no sabe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracios! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Sofía Lovac, directamente desde Panamá. No se duerman y sigan acompañándonos aquí en Desvelados. ¡Un abrazo! Hola, yo soy Dani. Yo soy Pau. Yo soy Ale. Y somos The Warning. ¡No se duerman, sigan viendo Desvelados! ¡Gracias! Hola, soy Luis García. Y no se duerman, sigan viendo Desvelados. ¡Sí, este es tu estilo! ¡Este es tu joya! ¡Sí, este es tu sabor! ¡Este es tu joya! ¡Sí, este es tu ritmo! ¡Este es tu joya! ¡Sí, este es tu joya! ¡Sí, este es tu alma! ¡Sí, este es tu chuya! ¡Sí, este es tu роль! ¡Sí, este es tu Success! ¡Suscríbete! y luego tenemos programa desde Saltillo con Cabrito Vudú y con Minerva y luego tenemos programa especial con Los Difuntos y luego literalmente se acabó el año, viene el programa de Navidad viene Año Nuevo, pero antes de que llegue Juan Raclos y todo el tinglao, este 2 y 3 de Diciembre, quinta edición del Waifu Fest en Guadalupe Hola mi cuervo, ¿cómo estás compadre? Excelente, ya sabes gracias por la invitación 5 años ya, se te cayeron los dientes Baby Shark apenas los iba a presumir el quequito estaba bien suave el quequito de Chloe, ah no fue por eso es que está chibuelo estoy en todo Baby Shark Baby Shark en metal entonces ¿va a haber concurso cosplay? claro que sí, concurso cosplay temática performance y pasarela ándale, muy bien fecha, lugar y hora rápido mi cuervo fecha 2 y 3 de Diciembre 2 y 3 de Diciembre en el gimnasio Cederec de horario de 11 de la bueno, de 11 de la mañana a 8 de la noche todos los Waifu Fest han sido entrada gratuita y familiares ¿esta no es una excepción? no, ahora sí ya cambiamos porque como ahora ya estamos trayendo artistas dijimos vamos ahora sí a cambiarle poquito así y es una entrada de 50 pesos nada nada ya ni una orden de tacos vale eso ya muy bien entrada simbólica 50 pesos ambiente súper familiar no se lo vayan a perder esta es la quinta edición del Waifu Fest va a estar muy padre más de 50 stands música en vivo carioques todos los clubes de fans incluyendo los de Star Wars ahí vamos a andar invitados de cosplay y viene este César Franco así es el cantante de las canciones de Jim O'Neill si tú lo deseas no, no, no dale, dale si tú lo deseas puedes volar no tienes que soñar cambiándole la letra César si estás viendo esto no es en la pandeo búscalos en Facebook como Waifu Fest así como se oye W-A-I-F-U Waifu Fest Fu Fest no, F-U A-B-C-D-E-F ah sí F-U de hecho es algo extraño la palabra es como esposa en inglés pero pronunciada en japonés oh my waifu waifu o sea es mi esposa japonesa pero para los japoneses una almohada con forma de alguna de Sailor Moon puede ser una waifu es correcto exactamente tú sí sabes compadre oye te trajimos nuevamente otra playera muchas gracias porque me has dicho que por ahí había pasado algo con otra y le pusimos también los logos de nuestros patrocinadores te encargo una 2XL o XL la anterior que era XL estaba con madre y me la quitó mi hija Miranda que es la más cantadora de la casa esta L le va a quedar a mi hijo pero si tienes otra XL por favor a mí ahora se viste como Billie Eilish mi hija así toda toda oversized pero muchas gracias te agradezco mucho que creas que soy L me levantas mucho el ánimo oye y luego me dice güero ahorita después de 7 quequitos que me tomé que me comí de Chloe tú creas que soy L no me le hubieras dado una M él es el que sí te cree una M güero a lo mejor de aquí para arriba me queda la M de aquí para abajo el toro no muerto sí no a lo mejor sí sí baja del ombligo pero va a ser tipo ¿cómo se llaman las fajas esas colombianas? Chemise muchas gracias no se vayan a perder el Waifu Fest 2 y 3 de diciembre en el gimnasio Cedrec de Guadalupe hazte cuenta que pasas el mejor estadio en Latinoamérica pasas el BBVA pero no por por la de la izquierda te vas para la derecha que es el hoy ¿no? no de hecho es Pablo Olivas te vas por la derecha por Pablo Olivas todo derecho y en Serafín Peña para arriba y listo ahí está luego luego si llegas al cerro güey te pasaste regresate está a lo de izquierda el gimnasio es donde cobran los 50 y más algunos en las mañanas cuando sí pasan los cheques es cuando cobran ahí en Guadalupe dénse la vuelta cualquier duda en facebook.com diagonal Waifu Fest Waifu Fest se encuentran en Waifu Fest y en Instagram es waifufest.ofi ah bueno mira aquí está César mira aquí está Waifu Fest ahí está Waifu Fest concurso de cosplay karaoke y dibujo con el intérprete oficial del anime el gran César Franco en el gimnasio del Cerec 50 pesos la entrada general 50 pesos no es nada así es ahora oye ahora en el en el concurso de cosplay tomamos tu tu recomendación el primer premio se lleva 3 mil pesos en efectivo y sucesivamente ¿verdad? y aparte tenemos otro concurso que es el mismo pero es de la copa cosplay pacífico en el cual vamos a dar un viaje más atlante no dale compadre muy bien si dije el ejemplo hay que seguir el ejemplo muy bien aquí en el concurso de Halloween que ganó precisamente un disfraz más bien casi un cosplay de It que lo hizo o sea no era una máscara con rollo de papel de baño y pegamento del elefantito blanco y con no me acuerdo que más le puso se hizo la cabeza de It y súper bien el disfraz estuvo sensacional entonces y él se ganó cortes de Magnit Charters y del Tucán Hotel Resorts un viaje a Playa del Carmen cuatro días y tres noches todo pagado es correcto bueno acá nosotros lo estamos mandando a que participe como representante del estado en la copa cosplay pacífico que se lleva a cabo en Mazatlán wow pues agradecemos a todos los patrocinadores a Neo Tokio obviamente desvelados la casita de Puka de Viva Voz Entertainment Branding el playerón las Color Burger ah las Color Burgers claro que sí ándale y es Tomodachi Tomodachi saludotes gracias a todos los patrocinadores próximamente Prudence con Condones Extras Mall va a estar patrocinando este no no por uno los otros cosplayeros o ya no van wey no esos otros luego me ponen en cuatro no 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 o sea no quiero ver ese video no lo quiero ver bueno siempre dicen que me ríen la torre de veras de veras mi cuervo Waifu Fest en Guadalupe no se la pierdan dos y tres de diciembre cincuenta pesos la entrada general muchas gracias mi baby shark gracias mi cuervo excelente ánimo y no se duerman sigan viendo desde los lados nosotros somos insomnia y este tema se llama glam ánimo 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 And I'm too way down in my heart, I know it's hot I'm going down the devil's home, it's so much fun tonight And I can't wait to stop my soul, I'm just for you I can feel, I can't feel no more, I can't see, I can't see the show But I can hear, I can't hear you I can feel, I can't feel no more, I can't see, I can't see the show But I can hear, I can't hear you Moves, that moves, that moves, that moves, yeah I'm bright tonight and I'm cause of you I'm too way down the devil's home, it's so much fun tonight And I can't wait to stop my soul, I'm just for you I can feel, I can't feel no more, I can't see, I can't see the show But I can hear, I can't hear you I can feel, I can't feel no more, I can't see, I can't see the show But I can hear, I can't hear you You know, that's long, that's close, that's close, yeah ¡Gracias! 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 Regresamos a Desvelados, no se te olvide que la próxima semana tendremos el Desvelados Tour, número no me acuerdo, 6789... 8, 9, no me acuerdo que tour llevamos ya en 32 años el 13 de diciembre cumplimos 32 años con Desvelados y es un Desvelados Tour especial al Flow Fest, donde más de 200 mil personas van a disfrutar de Maluma, de Jera MX de Ivy Queen de por supuesto toda la raza reggaetonera, Danny Ocean, etcétera felicidades a los ganadores, vamos más de 100 personas, ahí vamos a andar Regio Power representando y va a estar con madre el tour, no se lo vayan a perder, pero por lo pronto estamos presentándote las propuestas y alternativas tanto Insomnia como Avenida Utopía que está en la casa ¿Cómo nace y quién compone las rolas de Utopía? ¿Por qué todos voltearon así para allá? No, bueno, las canciones más nuevas con esta alineación que va como resurgiendo realmente las las canciones llega a una uno de los cuatro con alguna idea y entre los cuatro la vamos trabajando como bueno, traigo este concepto o esta idea de canción, me gustaría más o menos que suene así y ya sobre eso vamos trabajando, vamos viendo que le cambiamos, entre los cuatro nos damos como feedback de que oye a lo mejor en esta parte el bajo sería chido que entrara así o tal vez que entre un poquito después o ya va avanzando. Pero ya el arreglo musical ya es más democrático, pero la letra empiezas primero con letra y luego música o alguien trae un riff y de ahí van sacando la letra. Pues es mixto la verdad, o sea no teníamos como, teníamos antes más como que riguroso de que letra, no sé, llegaba Aldo, llegaba yo, llegaba Eddie con una letra y más o menos una idea de la música y luego ya sobre eso íbamos, por ejemplo cuando me toca a mí escribir, pues yo con la letra y yo como con el riff de guitarra y pues ellos lo escuchan, lo van como que se las ahí, van como que viendo que puede sonar bien, que acompañe a la guitarra y ya también la guitarra sobre la marcha va cambiando y pues tratamos como que de pulirlo lo más que se pueda, que suene interesante, que suene fresco, que nos guste tocar también, que nos guste como suene. Sí, porque algo importante también que es, pues la canción siempre va cambiando en el aspecto de que, sí, la podemos tener ensayada al momento de tocarla, me dicen, sabes qué, me gustaría la próxima ocasión tocarla de diferente manera o sabes qué, me gustaría cambiar esta parte. Sí, sí, sí. Sí, pasa, de hecho ahora en el Corona Capital The Cure, que para mí fue lo más decente, obviamente Phoenix y Arcade Fire y Blur tocaron con madre, pero The Cure, qué bruto, la rola que hacen de Pictures of You, que es una muy clásica, hicieron algunas variaciones en el bajo y le dieron una segunda vuelta al final que nadie se esperaba, entonces como que, pues te gusta jugar, pues al final del día son tus rolas, ¿no? Sí, o sea, lo importante, exactamente, son tus rolas, tú sabes cómo las tocas, tú sabes cómo te gusta también transmitírsela a los demás, ¿no? Y como eso, son canciones, por ejemplo, de estas bandas que mencionas, tienen canciones muy míticas de ellos, muy icónicas y siempre escuchar algo diferente, aunque tú ya te la sabes de derecho al revés como fan, siempre es lindo, es importante como darles, como tú dices, una segunda vida, un segundo aire. Por cierto, saludos a los pulparindos, todo el fan, el army fan de Pulp, el vocalista sacó una caja de pulparindos y se los empezó a aventar, güey, y todos ¡Ah, un pulparindo! Y había mucha gente como que, ¿qué es un pulparindo? Y yo, ¡pulleto, pulparindo, güey! Pero bueno, con madre la raza de Pulp se portaron muy bien. Ok, entonces ya traen la rola y a pesar de que la grabas de una manera, en el escenario la interpretas de la otra, pero no hay broncas entre ustedes de que no, cambia la letra, esta chava ya no existe, borra el nombre. Sí, sí, sí pasa. Si hay un caso, no vamos a decir nombres, pero si hay un caso, no fue mío. Ni canciones. Ni canciones tampoco. Pero… Pero pues bueno, al menos yo así lo veo, como que pues una canción siempre es pues una, es una historia que te pasó, no tanto, bueno, al menos yo cuando escribo es como que no se la estoy escribiendo a tal persona, sino es una historia de mi vida, entonces es como que pues ahí está y pues se tiene que quedar. Digo, me pasó y simplemente lo estoy contando. Pues sí, pero a la hora que la cantas la tienes que sentir. O sea, sí. No es lo mismo decir, me pusiste el cuerno, eh, te perdono, eh, que decir, me pusiste el cuerno, hija de tu madre. Ah, pues el sentimiento va cambiando. El personaje más censurado en la historia del cine. Puro pipipi. Perdón. Entonces va cambiando. Sí, el sentimiento puede cambiar, pero pues la interpretación pues se hace igual. Va. ¿En Spotify están tus rolas? Es una historia curiosa. O sea, bueno. Lo tomaré como un no. No, sí están. Ah, ok. Es que yo me salí y también después se salió Eddie, luego se quedaron Ro, se quedó Alexis, luego ellos se aventaron la carga de seguirle, de grabar, de seguir yendo a más lugares, luego de grabar, y luego regresamos Eddie y yo y el disco ya se estaba terminando de grabar. Entonces lo que está en Spotify ahorita no estábamos ni Eddie ni yo, es Alexis cantando. Entonces ahorita como que ya estamos tratando de hacer cosas. Por eso, pero hay rolas o no hay en Spotify. Sí, sí hay rolas. Vale madre que no estuvieras tú, güey. No, es que me gusta hacer la aclaración porque siempre me terminan diciendo, siempre nos terminan diciendo de que, oye, pero no suenan igual. No cantás igual, güey. Bueno, es que pasó esto y esto y esto. Está cantando Eddie en esa rola. Siempre tengo que explicar como quieras. Está bien. Entonces, así como se oye, Avenida Utopía en Spotify y hay videos en YouTube también. Sí, hay un video también de la era de Ro y yo, del video, perdón, de la canción, dame una canción, del disco Viaje de dos, que fue el que grabamos en aquel entonces entre Roberto y yo y pues nuestro compañero Conrado, que ahorita es nuestro productor, este, se graduó de productor y pues entonces estamos como que, eso está en Spotify, Viaje de dos, el video está, dame una canción y tenemos ahí varios live session, live session con algunos compañeros que hemos colaborado, Citoplasma y demás. ¿Y qué sigue para ustedes? Hábleme del futuro, ¿qué viene? Pues mira, ahorita en el futuro inmediato, tenemos tocada el 9 de diciembre. ¿Ah, en dónde? En el Stomper Bar, aquí, abajito en las calles. Muy bien. Este, ya sería la tercera vez que nos presentamos ahí en este año, esa es la tocada que tenemos más próxima. ¿Es sábado 9? Es correcto. Ah, ese día paso el programa de Cabrito Vudú y Minerva desde Saltillo, entonces igual y si me puedo dar la vuelta. Ah, estaría genial. En el Stomper Bar. Aquí sobre Matamoros, me parece, en la esquina. Sí, está aquí como a dos cuadras. Ah, ya, 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 ya. Como quieran, mandas ubicación, wey, pues estoy bien puñete para la manejada. Perfecto. Si no me dices dónde está el Oxxo y el perro echado a la derecha, no doy, wey, no doy. Ah, pues de aquí del Seven está como que en corto. Ah, ¿ahí para la derecha? Sí. Ya está. Entonces, el 9 de diciembre, ¿y luego? 9 de diciembre de Stomper Bar y bueno, tenemos por ahí una fecha secreta especial para cerrar el año, pero lo estaremos anunciando en nuestras redes. Muy pronto. Año nuevo, New Year Bash. Así dice que tocada secreta, 31 de diciembre a las 12 de la noches se anuncia. Así es. Como cuando se abrió la cortina y estaba Paul McCartney en un bar en Londres, ¿lo viste? No, ese no. No. Estuvo increíble, wey. Estaba la raza de que, no mames, es Paul McCartney y nunca falta el chavillo. ¿Quién es usted? Paul McCartney. ¿Tú te toca con la arrolladora? Pero bueno, pues mucha suerte en sus toquines, graben más rolas, no me la aflojen, como le digo a todas las bandas, al final día esto es de marketing. Precisamente ahorita ya estamos en el proceso de grabar el EP, que de ser posible, si todo sale bien al calendario, para enero estaremos sacando el sencillo y el EP ya con cinco rolas debería estar saliendo febrero, marzo, más o menos. Excelente. Síganos en sus redes sociales, ¿qué son? Avenida Utopía, en todos lados. Avenida Utopía. Obviamente no lleva acento porque en internet no te deja sobre todo los URLs, ¿no? Pero originalmente debe de llevar, ¿no? Utopía. Así es. Va. Pues mucha suerte, señores. Muchísimas gracias. Lo que quieran este… no, pues muchas gracias a toda la gente que nos apoya, que siempre nos va a ver, a todos nuestros amigos, nuestros familiares y fans y pues ahí estamos en nuestras redes sociales. Muy bien, regañar los que no vinieron hoy. Llegan más tarde, ahorita llegan. No, yo solamente pues primero quiero agradecer el espacio, segundo también a las otras bandas que están aquí con nosotros, con Misovnia, a la gente que siempre nos ve, aunque ya nos haya visto mil veces, se los agradecemos todavía que vayan a vernos. Quiero nada más mandar un saludo especial a unos amigos del trabajo, Héctor y a Tony. Tony, el que se lo pescaron con la de recursos, ¿no? Esa es una historia para otro día. Ok, va. ¡Saludos, Tony! Compare. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar viéndonos ahorita y igual, siempre la gente que nos va a escuchar, una y otra vez, muchas gracias. Y pues bueno, pues ahí síganos en redes, estamos traiéndoles más cosas chidas y pues seguimos trabajando. Gracias. Edgy. Pues igual, agradecer a todos los que nos apoyan y nos siguen apoyando y nos han apoyado todos estos años. 2024 se viene muy chido, entonces espero que nos sigan acompañando y pues para los nuevos, pues bienvenidos. Eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, mucha suerte que el 2024 sea su año. Gracias. No me la aflojen, denle con todo y pues muchas gracias a los familiares, amigos y papás que los apoyan en esta difícil carrera. Esto es un maratón, ¿eh? Acuérdate, no son 100 metros planos, no busques ser el sabor del mes, la tirada es durar y perdurar y como lo he dicho toda la vida en Desvelados, el éxito de la noche a la mañana generalmente toma alrededor de 10 años de trabajo. Entonces, no me la aflojen, ¿va? Va. Muchas gracias, señores y señores, tenemos una música en Desvelados, búscalos en todas sus redes, por favor, Avenida Utopía y aquí está Insomnia y no te duermas. Sigue viendo. ¡Desvelados! Nosotros somos Insomnia, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Spotify como Insomnia MX, en Instagram como Insomnia-band-mx y en Facebook como Insomnia MX también. Este tema se llama Just for Tonight. Just for Tonight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no We are too lazy and methods Just I'm too fine and I'm too glad And I see a lot of tension Because you're my obsession Oh, just don't forget my name Kiss me once again Kiss me once again Don't you, let's get inside it Don't you, let's get inside it Don't you, let's get inside it One more time tonight One time is running wild Don't forget my name Kiss me once again Kiss me once again Don't you, let's get inside it Don't you, let's get inside it Don't you, let's get inside it One more time tonight One time is running wild ¡Gracias! 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 ¡Qué rollo, yo soy W Corona y no se duden, hermano, sigan viendo Desvelados! ¡Yeah! Hola amigos, soy Pato Soy Guido Soy Gastón Somos los Airbag y no se duerman que estamos en Desvelados Ven y conoce los modelos Teca y Okume del nuevo sector Alcores de Mirador de Apodaca con 3 y 2 recámaras, terraza y balcón con reja al frente y pasillo lateral hasta el patio desarrollo con acceso controlado y un parque exclusivo para ti Agenda ya tu cita al 8135 500 500 Arellaviviendas, donde tus sueños se hacen realidad Hola, yo soy Chetes y no te duermas, sigue viendo Desvelados Tomas Estoy muy contenta y por eso acepté venir una segunda vuelta porque realmente Euphoria ha sido uno de los shows más importantes de mi carrera, fíjate. He hecho shows, a lo mejor mucho más grandes que este, pero este ha gustado mucho a la gente. Por lo tanto, ya este año tenía yo que finiquitar la gira porque ya cumplí un año, el 4 de noviembre del año pasado iniciamos la gira. Entonces veo que me siguen contratando, la gente sigue acudiendo a los conciertos y obviamente dijimos, pues vamos a la segunda vuelta. Y dije, ah, hijo, la segunda vuelta, ok. Pues ya sabes que a mí me encantan las producciones, entonces dijimos, ok, vamos a meter muchas canciones que no he metido, ochenteras, que la gente me pedía. Vamos a meter canciones lentas con producción, que es lo que ahora yo he hecho y que ha funcionado bastante bien. Todo el vestuario de Euphoria es nuevo, todo, absolutamente, desde bailarines, coreografía, hay efectos, hay escenografía, corpórea. Así que viene, imagínate, estábamos contando el otro día, cuántas maletas de 20 bailarines. Pues eran 70 maletas, entre las maletas de ellos y mis maletas. Y yo, que me cambio como 10 veces, yo siempre cuando hago Telmex, Guadalajara, la Arena Monterrey, la Arena Ciudad de México Auditorio, siempre, siempre yo no gano nada, ni para los chicles, mana. ¿No le hagan? Por no, sí, claro, porque son producciones muy grandes y son muy costosas, mi amor. Entonces, no nada más es que traigan al vestuario, no es un trailer a donde viene todo lo que es el escenario, las pantallas, la iluminación, son más de 600, 700 luces. Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Todo lo que ahora la escenografía que estoy trayendo, que es una escenografía corpórea, muy fácil de llevar, pero tengo que traer gente para que la pongan. Entonces, el otro día que estábamos en otro lugar importante en México, yo veía tanta gente atrás del escenario y le decía yo a mi persona, oye, ¿qué es esta gente? ¿Se nos metió gente? Y se reían. Señora, esa es la gente del show. Pues, ¿cuánta gente le diste gafete? 120 personas. ¿Qué? ¿Tanta? Sí, señora. Desde los que montan la luz, los que montan el escenario, los que montan la escenografía, los que hacen eso, la pirotecnia, los bailarines, la gente que vista los bailarines extras, la gente que vista los bailarines básicos. Nada más yo tengo cinco personas. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un vestuario que tienen que pasar seis personas a montármelo, porque es todo un vestuario de LEDs. Ese vestuario no vino la vez pasada porque no llegó. Por lo de la guerra de Rusia, esto viene desde Rusia, no llegó. Y yo dije, no, pues ya me lo bombardearon el vestido, ya se descuachalingó. Gracias a Dios el vestido llegó hace mes y medio. Y dije, ah, no, espérate, yo lo tengo que llevar a la nena. Así que todo el vestuario que ustedes van a ver, todo mi vestuario es nuevo, canciones nuevas, hoy sí que montaje nuevo, coreografías nuevas. O sea que la gente que ya vino puede volver a ir a verlo, por supuesto, por supuesto, y se va a divertir muchísimo. Es más, este show lo acabo de presentar en Guadalajara y mucha gente que fue amigos míos me dijo, me gustó más este. Fíjate nomás, y mira que el otro es bonito, ¿eh? Pues así me dijeron, este me gusta más que el anterior. Y yo les pregunté, ¿por qué? Para aprender, ¿verdad? Y saber. Dice, ¿por qué tiene más producción? Porque ya sabes que a mí me gusta pues meterle el chile, la cebolla, ¿me entiendes? La pimienta. O sea, yo por eso no gano nada, porque esa es mi carta de presentación. La arena es mi carta de presentación. Para mí el que la gente vea ese espectáculo es mi carta de presentación para que Euphoria siga la segunda vuelta, ¿no? Siempre me he caracterizado por ser una cantante que siempre doy shows, ¿me entiendes? Es como ahora lo que pasó con Madonna, yo soy así fan de ella, y después de ver a Beyoncé y a Taylor Swift que presentaron unos super shows, veo a Madonna y digo, ¡mana, ¿qué te pasó? Yo esperaba un super show. ¿Saso ahora en su regreso? Está padre el show, no quiere decir que está feo. Ojo, ella es la máster, mi maestra y la maestra de varias. Pero no, al lado de Beyoncé no, ya se vio así. Ella tenía que haber llevado con Tuti diciendo a la Beyoncé, tú serás Beyoncé, pero yo soy la maestra de todas ustedes. Pero pues me quedé, al menos yo, yo me quedé con el rollo de que quiero más. Ahora el año que viene, si Dios quiere, haré la gira en Estados Unidos con euforia, cosa que no teníamos contemplado porque realmente nos ha ido tan bien aquí y aparte hace cinco años que no me presentaba sola. Eran tres de Pandora y dos de pandemia. Entonces, sí, definitivamente la gente como que les, les, me lo agradecieron con el que yo ya regresara haciendo cosas sola. La verdad, el concierto va a estar padrísimo y si la gente de Guadalajara me dijeron que está mejor que el otro, pues yo qué les puedo decir, pues yo puedo decir que tengo el mejor show, que da, da, da. Yo les puedo decir un choro ahí, mareador. Pero la verdad, si el concierto está hermoso, creo que me quedó más bonito este con toda la escenografía, con todos los vestuarios. Obviamente voy a estrenar un vestuario padrísimo en el opening y que se van a ir de así, de split, porque está espectacular. Este sí es uno de los diseñadores que le hizo a Beyoncé otro, este es otro. Y obviamente, pues le dije, manito, pues ya le tenía, este vestido, este vestuario lo hicieron como en unos seis, siete meses y es un vestuario un poco complicado de poner, no sé ni cómo me lo voy a quitar. Pero con tal de que la gente se sorprenda o sorprender a mi público, ya saben que yo, me encaramos hasta el chile y el molcajete. Estamos ya más del 60% vendidos, o sea, ya estamos a 5, 4, 3, 2, 1, la gente que no se confía porque siempre me andan hablando, ay, quiero boleto, ya no, después ya no hay boleto y en el Palomar tampoco después, hasta el Palomar se agota, gracias a Dios. Así que bueno chicos, los veo aquí el 2 de diciembre, espero que estén presentes, que vean este nuevo espectáculo. Hola otra vez, somos Avenida Utopía y esto es Desconocidad. ¡Sap! ¡Sap! Vivo esperando a que me des la respuesta Vives disimulando que ganaste alguna apuesta Vivimos esponjados, disfrutando la naturaleza Dices que sientes algo que jamás existirá Ven y dime lo que piensas, sé que nada cambiará Ven y dime mis verdades, hasta que en el suelo yo sé Un libro cerrado, y que en otro idioma El libro cerrado, poco a poco traduciré Siento una extraña energía en ti Tú eres la misma que yo conocí Escúchame por favor Solo una vez dime qué voy a hacer Con ese dolor Oh 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 IACO Tienes desde lejos ..., rompiendo corazones Y sin rastro de esfuerzo, porque eres tú experta eres Vivimos estancados Yo combato contra la ironía Huyendo a sus brazos Y lo haces sin titubear Siento una vibra Algo familiar Nueva fragancia Dejas al pasar Escúchame por favor Dime qué voy a hacer Con este amor Y si no quieres escuchar Vos en tus hombros Vas a cargar Y si no quieres escuchar Te haré donde mismo Mientras vas al altar Siento una extraña energía en ti No eres la misma que yo conocí Escúchame por favor Solo una vez Dime qué voy a hacer Con este olor Ooooooo... Oooo... Oooo... ¡Gracias por ver el video! Con confianza Que son rellenos de cajeta y de Nutella O sea light, veganos, kosher, pet friendly y de libre pastoreo estos quequitos No, si se los pueden comer, no es nada más para la grabación No, si le pueden entrar con confianza para echar bien el chal Falta el cafecito para el frío, pero bueno Muchas gracias Chloe Oigan y quiero comentarles que hoy sábado y mañana domingo Se lleva a cabo el Coca-Cola Flow Fest Más de 100 ganadores regiomuntanos Vamos a estar ahí en el Desvelados Tour No te lo vais a perder la próxima semana que es sábado 2 Sí, sábado 2 de diciembre va a estar pasando el Coca-Cola Flow Fest en Desvelados Muy bien, Insomnia está en la casa Compadre amigo ¿Qué sigue para Insomnia? Pues siguen buenos proyectos Primero, ahorita estamos en una fase de preproducción de lo que es nuestro siguiente material Dios mediante, el otro año ya lo ven en redes o lo ven en Spotify El 21 de diciembre vamos a estar en el Metapatio, aquí en Matamoros Con más bandas del colectivo Monterrey Ahorita se me olvidaron los nombres Pero los pueden ver en nuestras redes, ahí está el flyer Nos pueden preguntar también con todo gusto Y pues empezamos a grabar ya en diciembre Ahorita ya estamos terminando la preproducción En diciembre empiezo a grabar yo las baterías Muy bien, síguele porque me estoy comiendo el quiquito Sigan platicando Pues la verdad es que ya tenemos rato trabajando esas rolas Son rolas bastante caladas ya Pedro y Kevin ahí se aventaron la misión de componerlas Y pues ya nos aventamos cada quien ahí nuestros arreglos para poder adornarlas Y la verdad es que están bastante chidas Y así como dijo Cris, yo creo que para febrero, marzo Ya podremos estar presentando el nuevo material La verdad es que está bastante chido para que escuchen ahorita las rolas Y pues ahorita creo que es nada más lo que tenemos El 21 de diciembre para cerrar el año Y pues es todo Kevin, ¿de qué hablan tus canciones? Mis canciones hablan la mayoría de tronar con morras Pero el peor es que siempre tenemos un problema yo y Pedro en cuanto a las letras ¿Y se pelean o no? No ¿No hay discusiones creativas normales? Probablemente sí Lo normal de una pareja Yo no me le digo una cosa Paul McCartney y John Eno nunca se pelearon de nada hasta que no llegó Yoko Ono Yo soy Yoko Ono Tú eres el Yoko Ono del grupo Ah bueno, tú lo sacaste de todas las demás bandas para este proyecto ¿No? Sí Bueno Pero las discrepancias ¿por qué eran? No sé, por alguna razón no le terminan de gustar mis letras que compongo Entonces lo que hacemos es Yo le entrego la canción casi completa Le hace algunos cambios a lo de las letras Y ya en base a los cambios ya se las vamos mandando a los demás integrantes Para que vayan poniendo sus arreglos y hacer como más completas las canciones Muy bien ¿Algo que quieras agregar en tu defensa? Bueno, primero O sea, yo no lo veo como que No son como que Es más como que cosas de estructura Para que cuadre bien con la letra O cosas melódicas como que no se me hacen tan O sea, son simplemente cosas de gustos Y ya veo que todo cuadre Pero no son cosas que yo vea como que Ah, está mal Pues no, cada quien tiene su interpretación de lo que está expresando Entonces Y el ritmo, por ejemplo Si ellos la pensaron que fuera balada Pero a ti te gusta más Movidona o metalera ¿Tienes voz y voto? ¿O te dicen No, güey, es balada y te callas? Bueno, al principio pensaba que no Pero sí ya conforme iba avanzando el tiempo Pedro me dijo Tienes libertad creativa Pero básicamente el demo que me mandan Un poco que puedo cambiar No varía mucho Entonces La línea es Sí me la puedo cruzar Pero más que nada por respeto Ya después Y ahí sí me voy a... Sí le puedes decir Respetuosamente Tu arreglo no vale más No, no se crean No, qué bueno No me le aflojen Este, ¿cómo consiguen Estas tocadas De la que vas a ir al Metapatio Y ahí con el colectivo Este Monterrey ¿Cómo la consiguieron? Bueno, realmente ya tenemos algunas Que van como unas tres tocadas Que llevamos ahí con Ángel Ramírez De Colectivo Indie Nos contactamos con él Y pues él ahí nos abrió la oportunidad También de estar aquí Pues la verdad es que Pues para nosotros también es Bastante chido estar aquí contigo Y seguir pues en las tocadas Muchas gracias Digo, la verdad es que No me le aflojen Se lo digo a todas las bandas Como probablemente se lo dije A la banda de mi compadre Magud Mangud Yo le dije Güey, no se peleen No se separen No dejes que Kevin Te saque del grupo O sea Algo les debo haber dicho ¿Verdad? Pero no jalo Entonces se los digo a ustedes Porque no llegue otro Kevin O llegue el Brian O llegue alguien más Y lo saque del grupo Sí, no, échale muchas ganas Y eso es lo que les gusta La neta Si te despiertas Con ganas de ir a ensayar Y que no importa la distancia Tú lo que quieres es tocar La verdad es que no es No es una chamba Lo haces con todo el amor Y gusto Y amor y cariño Entonces Digo, eventualmente Todos nos cansamos un poquito Y necesitas un break Porque inclusive Hasta los amantes Necesitan una separación Y un tiempo Pero eso es lo que los une La creatividad Y la magia que hay Cuando están los cinco juntos Entonces Pues no me la aflojen Y bueno ¿Cuándo sale el siguiente disco? El siguiente disco ¿El EP o las nuevas rolas? Las nuevas rolas Así como lo habíamos Lo habíamos estado diciendo Yo creo que para marzo Ahorita todavía estamos en Ya como tal las rolas Ya están caladas Tocadas Pero falta la La producción El Chris va a estar ahí Grabando las tracas En el mes de diciembre Y pues de ahí en adelante Pues vamos a estar grabando Todos los instrumentos Para que salgan bastante chidos ¡Videos! Video musical Sí, tenemos Del primer EP La rola se llama Change My Love Está en el canal de Insomnia La verdad es que está Bastante chido el video Para que le vayan a dar Ahí una checada Bueno No está bueno Para como dato No hay baterista En esa Hay un easter En ese video Es que Ellos sacaron SP Hace ¿Tres años? ¿Dos años? No Más o menos El año pasado En octubre Bueno el año pasado Yo entré en febrero Entonces no salgo En el video Pero Ya salen las fotos Ya salgo en las fotos Ya salen las fotos Tuvo que tocar Como que Unas tres tocadas Sin paga Sin nada Yo pagaba el cover De ellos Y ya para poder salir Bueno Hazle como Peter Jackson O sea Regrésate ese video Y ponte ahí en croma Y cropeado Así cortadillo Que salga Voy a sacar un PNG De mi cara Exacto Aquí estoy Flotando El cuerpo de Kevin El sol de los teletubbies Muy bien Pues mucha suerte Gracias por venir Desvelados Pidan otra fecha Vengan más seguido ¿Va? Por favor El que quito de veras Es de ustedes Que no les dé pena Comérselos Es neta Lo mandó Chloe No gratis Gracias Mario Les va a querer cobrar Mario Que es el representante Y manager de Chloe Pero no Es gratis ¿Va? Muchas gracias A ustedes Conozcan a las bandas Llévense bien con ellos Piden los teléfonos Alternen Que surja una nueva avanzada ¿Ok? Claro que sí Muchas gracias Insomnia Síganlos en sus redes sociales Como Insomnia Guión bajo van Guión bajo MX En Instagram En Facebook Como Insomnia Y en YouTube Como Insomnia MX Spotify también Como Insomnia MX Ahí está Muchísimas gracias señores Insomnia está en la casa Y tenemos más música para ti No se te olvide Que se acerca el Waifu Fest Que tenemos el tour Desvelados desde el Flow Fest Que viene el programa especial Desde Saltillor Con Cabrito Vudú Y con Minerva Y luego el programa De Navidad Juan Reclós Regresa a las andadas Y luego ya el de Año Nuevo Con lo mejor del año Y literalmente se acabó Y cruzando Una vez que el cártel de Santa Hace las suyas en el norte El cártel de Santa Claus Es muy fuerte Con el mercado de los juguetes Y el cártel de Melchor Entra El 6 de enero Ese día Melchor, Gaspar y Baltasar Te van a traer un programa especial Desde el Hell and Heaven Con Carcas Con Lacrimosa Con Amona Marth Con Halloween Con Billy Idol Guns N' Roses Con Muse Con Slipknot Y muchas bandas más Que estuvieron en el Hell and Heaven Que estuvo Poca Madre 6 de enero Programa especial del Hell and Heaven Por lo pronto Tenemos música para ti No sin antes decir A todo el mundo Que no se duerme Y sigan viendo ¡Adelante! Adelante Avenida Utopía Hola, nosotros somos Avenida Utopía De aquí de Monterrey Y estamos muy contentos De estar aquí en Desvelados La siguiente canción es Ya no Y bueno Pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Avenida Utopía Próximamente estaremos sacando un EP Espérenlo muy pronto En todas nuestras redes sociales Olvidemos toda tristeza Que tu cuartada rime para mí Es la razón por la que estoy aquí Mírame sin simpatía Olvidemos toda alegría Y ya Nunca te miedo antes de dormir Toma mi mano Y no me dejes ir Ya no creo tus mentiras O dime qué por mí suspira Ya no encuentro una salida, y alguien sale esta herida Ya no sé qué debo hacer, ni tampoco en qué creer Siente mi enorme ausencia, que desafío toda creencia Vámonos a un viaje de tos, yo te prometo no decir adiós Ya no creo tus mentiras, o dime qué por mi suspiras Ya no encuentro una salida, y alguien sale esta herida Ya no sé qué debo hacer, ni tampoco en qué creer Tr-k-t-t-c-t-e-n-go-s, yo teelf es todo Ya no creo tus mentiras O dime que por mi suspiras Ya no encuentro la salida Si alguien sabe esta herida Ya no creo tus mentiras O dime que por mi suspiras Ya no sé qué debo hacer Y tampoco en qué creer Muchas gracias Hola amigas, amigos Soy Ari Brickman No se duerman Sigan viendo Desvelados Desvelados Vámonos Soy su compa La Pantera No te duermas Sigue viendo Desvelados Vámonos El espectáculo de la música grupera Regresa La casetera en concierto Debido al éxito Una fecha más 1 y 2 de diciembre 1 y 2 de diciembre Auditorio Pabellón M La casetera Ponen 12 taquillas del auditorio Y Ticketmaster 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 Atax La caseta Sí, este es tu, este es tu folla ¡Suscríbete al canal! Gracias, verdad, espero que te haya gustado este programa Muchas gracias a las bandas, tanto Insomnia como la Avenida Utopía Muchísimas gracias por su talento, por su tiempo Y a ti por haber visto este programa, muchas gracias Si te gustó alguna de las bandas, comparte su música Métete a su página, chécate su Spotify Métete a la página de YouTube, hazles algunos comentarios Oye, sabes que creo que este requinto de guitarra En el Sufumol no te salió bien, busca más un Do O sea, coméntalos Si te gustó las propuestas de las bandas regias Por favor, coméntalos Y si no te gustó, pues también dile eso Y sabes que creo que lo tuyo no es cantar en español No sé, va Pero alimenta al rock Reggio Montano Por favor, Reggio Power No se vayan a perder la próxima semana el programa especial El 2 de diciembre, el programa especial del Flow Fest Y luego el 9, el programa especial de Salty York Con Cabrito Vudú, festejando 30 años de carrera Cabrito Vudú y de Minerva Una banda del Estado de México que le está rompiendo Lo está haciendo muy bien Es más, tocaron aquí en la tumba Es la banda que le abrió a la Flor de Lingo y a Fermín Minerva, ¿se acuerdan? Que se subió Beto a cantar Bueno, ellos son Minerva Y la otra cosa que les voy a decir La siguiente semana que viene siendo creo que es el 16 o 17 Estará tocando Difuntos Aquí en Desvelados de Diciembre Y luego pues ya literalmente es Juan Raclos El 24, 25, programa especial de Navidad Y luego el 31, programa especial de Año Nuevo Con lo mejor del año Y el 6 de enero Programa especial del Hell and Heaven Con lo mejor del metal pesado Que grabamos a tres cámaras y todo el Tamagotche Para que no se lo vayan a perder Entonces literalmente el año se acabó Les agradezco mucho su preferencia Sigan en las redes sociales Avenida Utopía Y también por favor a Insomnia Muchas gracias, buenas noches Si no son hermanos Siempre sigan viendo ¡El ganado! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video